Y continuamos con el tenis y el challenge de Guayaquil, el torneo que está siendo transmitido en forma total y exclusiva por Cable Deportes. Uno de nuestros representantes, hablamos de Alejandro Gómez, comenzó en su participación en primera ronda el tenista juvenil, hijo de la gran gloria del tenis ecuatoriano Andrés Gómez Santos. Se enfrentó a Frederico Gil, tenista de Portugal, que está dedicado al puesto número 135 del ranking de la ATP, uno de los mejores ubicados dentro de este torneo, y se enfrentó a Alejandro Gómez, que no fue un tenista juvenil, de apenas 17 años, con mucho futuro, pero no tuvo mayor chance ante el tenista portugués. 2-6-0, victoria para el tenista de Portugal, que clasifica ya a la siguiente ronda del torneo, doblegando dentro de este partido al tenista ecuatoriano Alejandro Gómez por 6-1 y 6-0 en el marco del octavo challenger Ciudad de Guayaquil, que en esta oportunidad se está llevando a cabo en el anexo de Guayaquil Tennis Club, sobre superficie de arcilla. Es uno de los torneos más importantes en los que se refiere a challengers, ya por la cantidad de puntos que da para los tenistas que participan dentro de este torneo. Victoria Frederico Gil de Portugal, 6-1 y 6-0, ante el ecuatoriano Alejandro Gómez, que hizo todo el esfuerzo necesario para poder brindar un lindo espectáculo. Esto lastimosamente no se le dio y la experiencia del tenista de Portugal se hizo presente para lograr imponerse dentro de este partido. De esta manera alcanzar el triunfo ante el ecuatoriano Alejandro Gómez y de esta manera ya estar en la siguiente ronda del octavo challenger Ciudad de Guayaquil. De todas formas, importante que se incentive a todos los tenistas, sobre todo por ser jóvenes, como Alejandro Gómez, a que ya sean incluidos en este tipo de challenger que le ayuda a ganar mucha más experiencia. Efectivamente, tienes toda la razón Daniel.